La jornada de hoy visitando la comuna de Pabón, un importante proyecto turístico se está pensando y se está proyectando, por supuesto, para una apuesta en valor también de la localidad. Sí, de la localidad, de la región. Nosotros decíamos, y lo hablábamos con Pepe recién, que si vos querés entender la República Argentina, la historia de la Argentina, tenés que venir a la provincia de Santa Fe. Y dentro de la provincia de Santa Fe, uno de los lugares que creemos tiene historia, tiene belleza natural, tiene posibilidades de desarrollo, es efectivamente llegar hasta Pabón, incluso ir incorporando las comunas cercanas, porque también es cierto que tenemos que tener una visión un poco más amplia. Pero sin lugar a dudas, lo que significó la batalla de Pabón en su momento, lo que significó el primer emplazamiento del molino harinero, que según me referían recién, fue la primera industria, o una de las tres primeras industrias en la República Argentina, y uno de los más importantes molinos harineros que tuvo la Argentina. Creo que tenemos las herramientas, el empuje del presidente comunal, que le mete mucha garra, y las ganas de convertir a esta región en un corredor turístico histórico de significación nacional. También estuvimos viendo las obras planificadas por el gobierno de Omar Perotti en materia de infraestructura, hay una decisión del gobernador de apoyar también la creación de infraestructura vinculada al turismo, porque sabemos que eso nos genera divisas, recursos, empleo, arraigo, y eso es lo que venimos hoy a ratificar. Ya lo conocí, yo ya había venido una vez, no había tenido oportunidad de encontrarme con el presidente comunal, y la idea es trabajar en forma conjunta para que podamos usar a esta herramienta que es el turismo, como decíamos anteriormente, como una fuente de ingresos y de arraigo y de trabajo. José Pepe López, aquí es importante el apoyo de la provincia para poder plasmar en realidad todo este sueño que traes junto con otros habitantes de Pavón. Sí, realmente, bueno, el agradecimiento a Alejandro por su presencia, obviamente tiene un rango importantísimo siendo secretario de Turismo de la provincia, y como decía Alejandro, cuando el gobernador piensa la provincia de Santa Fe de cara al Paraná, para que el turismo receptivo, uno va al resto de las provincias de la Argentina y encuentra turismo receptivo y Santa Fe es una de las pocas que no tiene, me parece que esta apuesta del gobernador de poner a Santa Fe como turismo receptivo de cara al Paraná, es importantísimo. Nosotros en esa charla fue donde contactamos con Leticia Bataglia, donde sabíamos que Erika Gónez de Ambiente, Alejandro Grandinete, el secretario de Turismo y muchas áreas, a instancia del gobernador, estaban trabajando en ese lineamiento, en esa dirección. Así que bueno, tuvimos la suerte de que en el proyecto nuestro de Pavón, del arroyo, se lo pueda incluir, ya está incluido dentro del presupuesto de este año, y bueno, la idea es la segunda etapa de cuando se desarrolle la segunda etapa de llegar al salto, de que los habitantes que vengan a nuestra localidad puedan tener una bajada de lancha y conectarse con el Paraná, pero en todo eso va a haber desarrollo de restaurantes, de hotelería, de cabaña, de muchas cosas privadas que también van a generar recursos, que un poco es la mirada del gobernador, dejar instalado obra pública pero con recursos que nos genere a nuestra localidad, que nos genere mano de obra local, que nos genere un ingreso para que nosotros podamos sostener eso y no tengamos que andar dependiendo siempre del Estado como para sostenernos. Así que vemos algo muy importante y obviamente que el secretario de Turismo empuje estas ideas, que sea parte de esta proyección, me parece que lo va a poner dentro de un tiempo a Santa Fe, donde muchísima gente va a quedarse en nuestra provincia, no conocemos la costa del Paraná, no conocemos lo que es llegar a Arroyo Leyes, a Santa Rosa Calchine, a Calchaquí, a Reconquista, la verdad que es un lugar hermoso, Puerto Caboto, donde la mano de obra, donde vos puedas meter feria de artesanos, donde puedas poner, darle lugar a muchísima gente que hoy lo está pidiendo y me parece que la mirada del gobernador y de todos los ministros y de todos los secretarios es importantísima y nosotros de la comuna, bueno, agradecidos por este acompañamiento, cosa que no se había dado en el gobierno socialista, en el gobierno anterior, la mirada era muy hacia la ciudad, del centro de la ciudad de Rosario y Santa Fe, nos pasó con el plan Abre, que estaba destinado a 5 ciudades y que el gobernador tomó una decisión de poner el incluir y de ponerlo a disposición de los 365 municipios que tiene la provincia, así que me parece que ese federalismo que se está dando dentro de la provincia, nosotros somos parte y estamos agradecidos y me parece que tampoco el gobernador va a hacer discriminación con los otros espacios políticos y me parece que esa es la jerarquía y con la holgura que tienen que gobernar los gobernadores de cada provincia. Alejandro, ¿ya se ha charlado sobre los plazos de ejecución de cada una de las etapas? Sí, como bien decía recién José, la primera parte está incluido en el plan de obras para el año 2021 y quiero remarcar lo que mencionaba, la idea es también de trabajar en forma aunada, esto es una política de Estado del gobernador, fue el primero que tuvo una visión de decir el turismo nos representan recursos, miren, si nosotros llegamos a tener la mitad de lo que tiene Córdoba, que es una de las potencias turísticas nacionales, nosotros incorporaríamos cerca de mil millones de dólares más por año, ¿y dónde van a quedar? Y van a quedar principalmente municipios en común, en esa visión federal que decía José, que la compartimos, sin discriminación, porque efectivamente nosotros entendemos desde nuestro movimiento, nuestro espacio político que gobernamos y nos toca gobernar para todos, no para aquellos que solamente nos votaron. Pero esa visión, reitero, creo que es muy importante porque se empieza a partir de la justicia, de la redistribución. La primera obra que vamos a hacer en conjunto con Nación la hicimos en Pérez y muchos rosarinos, yo soy rosarino, me decían que yo le había discriminado a Rosario, ¿no? Y yo creo que Pérez también tiene, porque es un proyecto de museo ferroviario, tiene la necesidad de tener un espacio de su identidad que hable de su historia y que además le demos el lugar a la emperatriz, que era esa locomotora que en el año 1926 hizo el récord de velocidad. Y así con ese mismo criterio también venimos acá, y antes estuve en Timbúes y ahora de acá me voy a Pueblo Ester. O sea, nosotros tenemos que entender que efectivamente el turismo receptivo, como decía Pepe, es generador de riqueza y de ingreso. Y principalmente de los municipios y comunas que tienen esa alegría de tener la belleza natural o de que pasaron en sus tierras los hechos históricos más importantes de la República Argentina. ¿Cómo no lo vamos a aprovechar? ¿Cómo no lo vamos a utilizar? ¿Cómo no vamos a tener una visión integradora? Y simplemente quisiera agregar que es no solamente venir y estar hoy aquí en Pavón, sino en toda la región. Yo le voy a proponer al presidente comunal que armemos un espacio institucional que potencie con la representación de cada uno de los, no importa el color político de los presidentes comunales, intendentes, un espacio para desarrollar en conjunto el turismo en la región. En esta región. Porque tiene su particularidad, porque tiene su idiosincrasia, porque tiene sus características que tienen que ser potenciadas. Y cuanto más vayamos integrando con la gente de Figuera, con Villa Constitución, vamos a ir teniendo seguramente mejores resultados desde el punto de vista turístico. Así que está todo por hacerse y somos muy optimistas. El último fin de semana largo nos mostró que teníamos ocupación en el corredor, como decía recién José, el corredor de la Ruta 1, que es una belleza, muchachos. Se lo vamos a llevar a ustedes. Yo quiero que todos los del sur vayan al norte y todos los del norte vengan al sur. Y cuando veamos lo que es una provincia que tiene dimensiones de un país europeo, nos vamos a entender que tenemos desde la parte de Litoraleña, frente al río Paraná, esos 800 kilómetros que va cambiando todo cada kilómetro, pero también mostrarle Villaminetti, mostrarle lo que es la parte de las lagunas que tenemos, no solo Melincué, sino las lagunas que tenemos en el centro de la provincia de Santa Fe. En definitiva, de nuevo, es generar trabajo, principalmente sea el pedido de Omar Perotti, que generemos trabajo, que generemos arraigo y que generemos identidad. Y bueno, vamos a trabajar juntos con el presidente comunal y seguramente en breve se empezarán a anotar las obras que estamos pensando y programando.